En todas las regiones del país, el SENA pone a disposición la tercera oferta de formación presencial y a distancia para que los aspirantes puedan elegir entre el 25 de mayo y el 1 de junio el que más se ajuste a sus necesidades, horarios y expectativas. Y lo mejor de todo, es gratis. En la región Alcesar están disponibles 1.311 cupos, de los cuales 710 son de formación técnica, 536 tecnológica y 55 operarios y auxiliares. La oferta de formación para más de 50.000 colombianos y extranjeros que tengan permiso de residencia y estudio en el país tiene el objetivo de responder a las necesidades del talento humano de cada región de Colombia y de contribuir a la consolidación de la justicia social, ambiental y económica, para así promover progreso y esperanza en las comunidades. Esta oportunidad de formación ofrece varias jornadas para los aprendices, diurna de 6 de la mañana a 6 de la tarde, nocturna de 6 de la tarde a 10 de la noche, madrugada de 10 de la noche a 6 de la mañana y mixta combinación de dos jornadas. Cualquier información sobre los programas de formación gratuita del SENA debe consultarse exclusivamente a través de los canales oficiales de la entidad como la página www.sena.edu.co y las redes sociales arroba sena comunica y arroba sena cesar guión bajo. Los aspirantes que sean seleccionados iniciarán su proceso de formación el 10 de julio del presente año. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.